muy buenos días estamos aquí en electro oxígeno presentando una mejora y adaptación a un equipo de cómputo en este caso una hp el cual es una envy con un procesador pues ya de última generación el cual es el i7 no un gran sonido también viene la marca pues de el audio no las pique los parlantes y pues bueno está pues laptop es de un amigo ingeniero biomédico el cual pues está con el apuro de utilizarla para su trabajo pero pues la propia máquina se lo impide ya que la bisagra del lado derecho se ha roto de alguna manera en la parte de la pantalla por atrás y se abre lo que viene siendo pues ahí el touch y la pantalla y se quiere salir todo no se quiere abrir así que por lo pronto pues no teniendo el material a la mano y no siendo este tan económico pues decidimos por lo pronto y temporal hay que enfatizarlo pues hacer un ingenio aquí una adaptación que creo yo pues ha quedado bastante bien pero bueno vamos a charlar un poco de esto es una máquina última generación y 7 de en mi modelos en mi el cual ya el logo de hp viene así como si fueran cuatro pues cuatro líneas ahí no cuatro líneas y pues lo que se nos ocurre es hacer una pequeña adaptación en donde se involucra el aluminio el cual lo pudimos cortar a deseo haciendo varios cortes para sujetar perfectamente la parte que tiende a abrirse porque esta bisagra ya está pues pues quebrado no muy seguramente esté quebrado lo que viene siendo el el frame no que es aluminio o una aleación el área involucra fue la derecha la izquierda no pero miren que hicimos exactamente lo mismo porque pues queremos evitar que ocurra no de dónde sacamos este material pues de fuentes conmutadas que tenemos muchísimas fuentes de reparación cosas que van quedando y miren que los headsings pues al fijarme yo tuve pues la fortuna de tener headsings que exactamente cupieran apretaditos en el área pues de la máquina así que obviamente había que cortar de hecho aquí tengo los headsings que cortamos no de estos headsings para disipación de semiconductores transistores y todo este tipo de semiconductores de potencia en donde necesitamos hacer ese esa disipación para el funcionamiento correcto de estas smps o fuentes de estado de conmutación así que miren tomamos esto empezamos a ver aberturas esta pues no quedas quedó guango pero una que quedó perfectamente esto también queda guango entonces hubo una abertura que quedó perfectamente que está arriba de estos que ya corte miren ya corte esta ya corte esta y nos quedó pues una solución muy a todo dar vamos a bajarlo siempre del medio yo recomiendo de en medio hacerlos los subidas y bajadas y miren cómo ha quedado aquí tenemos esto que queda así también de este lado vean cómo queda y esto pues prácticamente ya no lo sacamos fácilmente no esto lo podemos estar haciendo así o acá y nada no entonces eso es lo que se hizo para poder manejar la computadora no y estarla utilizando mientras pues obviamente este material llega no que también lo que se tiene que ordenar pues sería pues todo lo que viene siendo pues la tapa de arriba y también no es nada fácil aventurarse en cambiar el material ya que esté disponible bueno y cómo es que se sujeta si vemos que aquí en el borde no es exactamente cuadrado sino tiene su doblez pues resulta ser que cuando nosotros bajamos la máquina la propia máquina tiene un frame tiene un frame borde 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 y borde este borde es de un plástico negro el cual es para también evitar un poquito aquí que golpete en o que marque lo que viene siendo el teclado y todo la periferia y pues ese mismo plástico digámoslo así no tendrá medio milímetro tres cuartos de milímetros de altura pues ayudó a que se horquetara que se amarrará perfectamente a nivel de que es complicado quitarlo también meterlo el propio aluminio no es algo pues precisamente capacitivo no es un conductor que pueda pues que pueda generarle entorpecimiento al touch vamos a ver eso precisamente vemos que aquí tenemos aquí cancelamos acá la quiero apagar pero siempre no entonces eso indica que no estamos pues al menos haciéndole aquí pues un estorbo esto no sino sin embargo no toca nada de lo que pudiera no ahí vemos que todo bien podemos bajarla subirla y pues esa es la una no es mejora sería una mejora temporal no entrecomillado para que podamos trabajarla y encargar material y después hacer el trabajo bien ya que pues son máquinas caras no con bastantes almacenamientos y muchas de las veces no tenemos alguien pues cerca que pueda hacer los traspasos de información cuando esta información es muy importante pues hay veces que también vienen por cuestiones de revisar las máquinas pues también se puede echar a perder información por cuestiones de mala 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 manipulación de los equipos así que pues esto fue una solución temporal temporal lo puedo decir yo para que podamos utilizarla ya que antes no podíamos abrir la máquina esto se tendía a salir así que lo estamos fijando literalmente pues con el frame de aluminio esto es aluminio digo uno mide continuidad aquí no da pero si rascas un poco ya te va a dar es un tipo de níquel níquelado algo y pues al último es conductivo no existen plásticos conductivos me ha tocado algunas máquinas con plásticos conductivos pero en este caso si parece ser algo muy parecido a las máquinas mac estas clásicas máquinas así que bueno de momento es lo que presentamos y estos pedacitos pues son los pedacitos que cortamos de los headsings no que ven ustedes aquí pues es una solución temporal no quiero que esto quedase así para siempre porque puede haber consecuencias a futuro pero si puede ser algo temporal mientras se investiga tranquilamente ya donde está ese material y pues comprarlo y hacer el trabajo completo que también lo veo complicado no es algo fácil por el simple hecho de que esto es finza tenemos varias campas ahí y no es algo sencillo pero bueno aquí se hizo una solución temporal y también la recomendación sería tampoco estar abusando tanto no de esto si vamos a salir a comer en nuestro trabajo pues al menos apagarla y no dejarla cerrada sino de evitar no números de o sea números de abridas y cerradas para también no estar comprometiendo tanto la parte de abajo no sobre todo la parte de abajo de este lado recordemos que el lado involucrado es este y no este pero tiene una explicación porque es esta y no esta la persona que utiliza la máquina es una persona derecha si hubiera sido una persona zurda hubiera sido esta porque regularmente nunca lo abrimos del medio una laptop se cierra y se abre del medio no de acá porque de aquí vamos a torcer más un poco así que si nosotros abrimos de acá de medio le damos la misma atención a las dos a las dos bisagras y así los plásticos lo que está involucrado de la sujeción pues no tendría a romperse tanto o cosas así pero bueno yo me he fijado la mayoría de la gente es derecha pues siempre este lado es el involucrado y no tanto este cositas cositas entonces bueno esto es lo que presentamos vamos a apagar el equipo touch vamos a decirle que sí y que de todas maneras lo vamos a apagar el equipo apaga y cerramos el equipo entonces es eso nada más es una pequeña adaptación que pues lo estamos aquí presentando ha quedado bastante duro repito por el borde que tenemos el antirrayoneo de lo que viene siendo el borde del teclado y pues me parece de buen gusto por cuestión de emergencia y también por una situación temporal no sería esto para toda la vida pero al menos nos va a dejar trabajar una temporada mientras se reúne el material muy bien estamos en electro oxígeno un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias